¡Gracias! Se hace lo que se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! Teresita, Teresita. Su atención, por favor. Sé que en un quinceañero no se estira a hacer este tipo de cosas, pero... ...creo que es el momento más adecuado para salir fuera de lo común. Teresita. Delante de tus padres Tu familia y tus amigos Yo solo he venido para vigilar a mi hermana Ay, ya, 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 ya Teresita Collazo, Camacho ¿Te quieres casar conmigo? ¡AVERIMO! ¡Señor! ¡ dop! ¡Ahora estoy feliz! ¡Porque tú estás conmigo! ¡De la nada ¡Me diste tu cariño! Ahora soy feliz porque sabes lo que siento ¡Terecita! ¡Terecita!